La empresa Idemia, antes conocida como OT Morpho, será la encargada de concentrar todos los datos biométricos de los usuarios bancarios. Una vez que entre en vigor la disposición que establece que estas instituciones deberán identificar a sus clientes a través de esta tecnología, el próximo 1 de enero. Desde 2016, Idemia es contratista del Instituto Nacional Electoral, INE, para capturar las huellas digitales de los ciudadanos con credencial de elector, así como la biometría facial, contrato que estará vigente, al menos hasta 2021 y que tuvo un costo de 14,4 millones de dólares. Idemia es el nuevo nombre de OT Morpho. Empresa que fue producto de la fusión de Morpho con Overture Technologies, ambas firmas especializadas en identificación a través de biométricos con fines de seguridad nacional, fronteriza y bases de datos internacionales. Según su página de internet MorphoTrack, una de las filiales de Idemia, tiene contratos vigentes con diversas corporaciones policiales de Estados Unidos y fue reconocida por el Departamento de Seguridad Nacional de ese país por sus estándares de calidad en el reconocimiento de datos biométricos. Según la modificación hecha a la circular única bancaria por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, las instituciones financieras, en un inicio, tendrán que cotejar las huellas digitales con la base de datos del organismo electoral, considerado como el banco de información más grande del país, y todos los registros serán entregados al gobierno federal, por lo que el manejo de la información recaerá en Idemia. En este sentido, Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México ABM, detalló que aunque la banca es responsable de tener listo el sistema de identificación, toda la información se entregará al gobierno federal y no será propiedad de la banca, pues el objetivo es que las autoridades tengan el control de la identidad de los mexicanos. Martínez Gavica dijo que los bancos con operaciones en el país acordaron crear una base de datos biométricos compartida, que contendrá la información de los clientes y su objetivo es tener un sistema de identificación único, aunque dijo que también buscarán la colaboración del servicio de administración tributaria para enriquecer el buro de biométricos. No obstante, la misma Asociación de Bancos de México detalló que en el mediano plazo crearán su propia base de datos, aunque de acuerdo con información proporcionada a El Sol de México por el organismo, todavía no tienen definido el sistema que utilizarán, ni la empresa a la que encargarán el almacenamiento de los datos biométricos, pues todavía está en desarrollo. ¡Suscríbete al canal!